Recuerda que vas a poder disfrutar de este episodio completito aquí mismo en nuestro canal de YouTube. Antes de comenzar queremos darle las gracias a Aulart por patrocinar este canal y gracias a ello tenemos un 20% de descuento para todos ustedes, ya sea en su membresía Connect Club que te incluye todas las clases o en las clases individuales. Te dejamos los links aquí abajo en la descripción. Muy corto, muy corto, muy al grano, muy al grano. Genuinamente creo que este coro, ay, creo que este coro tiene ese efecto como a veces decimos cuando las canciones terminan con el coro y te genera esa expectativa de querer volver a ponerla porque te quedaste con ganas. ¿Por qué no hay más? Aquí desde el primer coro ya tienes, ajá, al menos a mí por el hecho de que es una melodía tan pegajosa, tan bien hecha, con mucho peso incluso lo que dice la letra. Sí. Creo que instintivamente yo esperaba otra vuelta y que regrese luego, luego es como un... Tengo que seguirla escuchando. Sí, totalmente. Necesito que vuelva a llegar esa parte. Sí. Justo, o sea, justo una de las últimas cosas que sirvió es como de... Me parece curioso que no termina donde yo esperaría que termine. Porque aparte la letra está escrita de una forma en la que no está dentro de todas las vueltas del coro. O sea, hay... No es tan regular en... Ajá, o sea, son como tres, digamos, tres compases de letra, pero son cuatro compases de coro. Entonces el último compás de coro no tiene letra y es como... ¿Qué? ¿Por? Sí. O sea, pero está muy bien. Porque justo como que te da esta sensación como de me hizo falta que lo repito. O sea, porque no lo cierra. Algo ahí no me cuadra. Ajá, exacto. O sea, no cierra como digamos la melodía o la vuelta o lo que tú quieras. Y me parece muy interesante. O sea, por eso hace rato le decía a Javi que me parece una canción interesante porque... Tiene como muchos elementos de producción, de composición, de arreglo, que se nota que estuvieron súper pensados. ¿Sabes? O sea, que hay una razón de ser de por qué el coro es tan corto, pero por qué acaba la letra, un compás, antes de que acabe todo el coro. Justo para que te dé como esta sensación. ¿Por qué se usa un silencio antes de traer el coro? Ah, pues porque como no tenemos tantos elementos ni tanta energía en la canción, de alguna manera tenemos que dar la energía. Entonces justo como que todo lo que involucra como producción y arreglo, o sea, siento que está muy, muy, muy pensado. Pero tampoco queremos que la canción se nos caiga. No importa, deja la batería, ese compás. Correcto. Y nada más deja el... Porque aparte entra con un peso el coro. Sí, eh. O sea, entra violento. Yo lo siento, siento que sí hacen un, una más sound, un, ¿qué es este? Wall of sound. Sí, un wall of sound. Una pared de sonido ahí. Que incluso hay uno que me encantó y nunca había escuchado. Es como una especie de alarma. Ah, sí, 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 sí. Yo lo puse como de, o sea, no estoy seguro que es, pero le puse como, como si fuera como un feedback de guitarra. Como feedbacks. Como feedbacks de guitarra. Lo sentí muy inspirador. Sí. Como un feedback que me hablaba. Que te hablaba. Que te decía. Hola, Javi. Este, sí. O sea, justo se abren las guitarras. O sea, no completamente, pero sí se siente como mucho más abierto. Ya no es un palm mute. El cinte, por ejemplo, el que teníamos de la melodía al principio. Pues se relaja un poco justo para darle como este espacio a la voz para que sea protagónica en el coro. Y tenemos como feedbacks atrás. O sea, tenemos como ciertas texturas atrás que no necesariamente están haciendo como una melodía. Pero que justo están como llenando ese espacio. Y me gusta. Totalmente de acuerdo. Me agrada. Y por último quiero decir, yo quiero decir por último que... Antes de cambiar de sección. Me vale madre lo que tenías que decir. No, no, no. Por eso, para que tú puedas decir lo que tú quieras, Javier. Fan, 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 fan. De que en el coro sí dicen como de... Usemos cuatro millones de voces. Cantando, hablando, tarareando, afinadas, desafinadas. No importa. Que se sienta una pared de voces. De acuerdo. Que no estén alineadas. Que no se sienta como esta canción pop perfecta en las backing vocals. Que se sienta un despapalle y controlado. No, y hasta en la misma estructura lo que decías. Es como las primeras tres vueltas sí tienen un frasio similar. A la cuarta no termina. Sí. También eso sale de un poquito de... De esta estructura muy convencional. De acuerdo. De pop. Creo que es el claro ejemplo de lo que... A lo mejor en algunos videos anteriores se ha dicho. Y si no, al menos nosotros aquí en el estudio lo hemos platicado entre nosotros, con clientes. El título tiene que ser corto. Correcto. El título tiene que estar en el coro. O sea, bueno, no tiene que ser, pero recomendamos. Recomendados. O sea, y que creo que si buscan en internet clases de songwriting, en muchos videos lo van a encontrar también. Correcto. O sea, no son cosas que nosotros nos estemos sacando de la manga, pero recomiendan que sea corto, recomiendan que sea algo como pegajoso, que desde el título te incite algo. Te llame la atención. Y qué curioso, ¿no? Como end of beginning. Desde ahí hay un juego de palabras interesante. Está dentro de... Dentro de lo que dice en el coro. Sí, claro, claro. El coro me dice lo suficiente, pero a la vez no me dice... Todo. Todo. Es una despedida. Hablan de un lugar. Como nuevos comienzos. Correcto. Y está padre porque de alguna forma creo que son situaciones en las que muchas personas en muchos contextos de lo que vivimos podemos como identificarnos. De acuerdo. Entonces también es lo que una canción la puede hacer memorable y me gusta que hasta lo que esté escrito tiene como ese peso. A lo mejor es el porqué también de la relevancia del trend, del que se haya vuelto viral. Claro. Porque esa parte, que sí me incita a esta parte como motivacional y muy inspiradora. Totalmente. Me gusta. Pero antes, nos gustaría hablar brevemente del patrocinador de este canal. Aulart. ¿Qué van a encontrar en Aulart? Es una plataforma educativa donde van a poder encontrar clases, cursos, masterclases, como ustedes quieran llamarles, de música en general, producción musical, negocios de la música, mezcla, de todo. Todo un poco relacionado a la música. Es correcto. Y fueron lo suficientemente amables con nosotros que nos contactaron. Correcto. Y quieren regalarnos y regalarles a ustedes un 20% de descuento, ya sea en la membresía Connect Club, o bien en algún curso, masterclass en particular. Correcto. Les dejamos los links aquí abajito. Igual pueden ir a revisar su página. Tienen mucho contenido en español. Si no, está subtitulado. Y también hay algunos videos que son gratuitos. Entonces, si les gustaría probar antes de hacer algún pago. Correcto. Pueden ir a hacerlo. Ahí está la opción. Luego ya vienen y aquí están los códigos para que les salga todavía más barato. Muy bien. Pues vayamos a la siguiente sección. Venga. Recuerda que en Blue Wave Records llevamos la música de nuestros artistas al estándar de calidad de la industria musical. Así que si te gustaría trabajar tu proyecto con nosotros, escríbenos a cualquiera de nuestras redes sociales. Si te gustó este video, manita arriba. Si te encantó, aprieta ese botón de suscribir. Te dejamos nuestras redes sociales en la descripción de este video. Yo soy Medel. Yo soy Javier. Y nos vemos en el próximo. Bye. Y nos vemos en el próximo.